Este es lo típico en Granada, entonces aquí lo usa desde el más pobre hasta el más rico. ¿Por qué? Porque a la hora que compran el servicio de una funeraria es un paquete, un paquete completo. ¿Qué se distingue el rico del pobre? El tipo de ataúd, por ejemplo. ¿Qué se distingue el rico? ¿Qué se distingue el rico? ¿Qué se distingue el rico? En ciertos momentos, triste, ¿verdad? Porque hay personas que sienten más el dolor que otras. Entonces uno se conmueve al ver a la gente llorar o algún acto que hacen, ¿verdad? Y conmueve, pero al final uno se acostumbra. Eso... Tres. Tres. Mi mamá, ahorita mi papá y un hermano mío. Sí. Los hemos llevado en estos coches. Es traición. La gente le gusta ahí pasear en la ciudad, verlos en el coche, les toman sus ramos de flores y todo, los miran bien adornaditos. Tres. 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 Gracias.